¡Buenas noches! Hoy quiero hacer una breve reflexión de un tema que, y no me gusta ir de agorero ni de tal, pero bueno, se están produciendo rumores serios, ya no solo dentro del Reino de España, sino a nivel de Unión Europea e incluso a nivel mundial. Hay dos grandes problemas ahora mismo. Uno de ellos es la grave preocupación que hay tanto en los bancos centrales como en las propias entidades bancarias con el apogeo de las criptomonedas. Y la segunda grave preocupación es, tal y como están las haciendas públicas de la mayoría de los países de la Unión Europea después del COVID y las que se avecinan, pues una de las medidas que están pensando varios países, y de hecho ya se ha hecho en muchas ocasiones, es bajar incluso más el límite de pagos en efectivo. De esta manera, la Agencia Tributaria y la Hacienda Pública piensa que se reducirá de manera muy sustancial la economía sumergida y el fraude fiscal. Se acabó hace ya muchos años, y ya lo hemos comentado en algún vídeo, con el fraude fiscal internacional, porque a raíz de la iniciativa que tuvimos todos los Unidos, que luego copiaron el resto de países, con el tema del intercambio automático de información fiscal, y ahora solo faltaba el fraude fiscal, digamos, que se produce a nivel nacional. Esta economía sumergida que hay, oye, que me facturas sin IVA, que si tal, que si cual. Entonces la gente, por supongo, que guarda cantidades en su casa, y en el momento en el cual se produzca esta situación, en la cual no se pueda usar el cash, pues se va a producir un problema para esas personas. Con el agravante de que si quisieran ir a regularizar la situación, no podrían de ninguna de las maneras, porque yo he tenido experiencias, no podrían de ninguna de las maneras justificar la prescripción de cuando han obtenido ese dinero. Por lo tanto, al no poder probar ni justificar la prescripción, tendrían, digamos, si quisieran regularizar y ponerlo en el curso legal, porque es que no le veo muchas más opciones, no tendrían demasiada salida, ¿no? No tendrían demasiada salida. Bueno, sí, ya pueden ir a otro país y empezar a hacer compras y tal, pero es que los otros países también están limitados los pasos en efectivo para no residentes. Entonces, esto puede ser una revolución ya y ya el remate, digamos, del mundo de offshore, del mundo de los defraudores fiscales, y ya es que se ha acabado, se ha acabado. Está habiendo una presión brutal, ¿vale?, de los países que mayor presión tradicionalmente fiscal ejercen, ¿no? Yo, los que más cercanos tengo son Italia, Francia y España. Yo lo estoy notando, pues porque hay mucha gente que está pensando en traslados desde la residencia, ¿no? Pero, bueno, siempre digo lo mismo, es decir, usted, si se va a trasladar de la residencia, ¿vale?, hay unas normas internacionales que tiene que cumplir, y si no, pues se ha detectado y tendrá un problema, vuestro, si intente no hacer tramposo. Bueno, siempre habrá el tramposo por naturaleza, el recalcitrante, como le llamo yo, pero son, primero, que los gobernantes y los políticos sean honestos, no sean corruptos. Y, claro, llevamos tantos años en España con casos de corrupción, escandalosos algunos, ¿vale?, que la gente dice, bueno, ¿qué voy a pagar impuestos para que este señor se lo lleve? Es que, y bueno, además, es que la gente considera que los impuestos no se están invirtiendo bien. Es decir, se gastan en tonterías, ¿no?, y la gente no, es que no lo tolera. Entonces, yo no estoy justificando el fronte fiscal, pero es que, si Hacienda quiere recaduar más, que lo haga de otra manera, no sometiendo a un tercer grado, como veía yo el otro día el documental este del Agapito García Sánchez, Moroso, número uno de Hacienda, que os recomiendo que veáis, porque es que es un caso real y es escandaloso. Es escandaloso, es un caso realmente triste, ¿no?, de miseria de lo que puede llegar a hacer la agencia tributaria, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es motivar, porque, en Noruega, en Suecia, en países nórdicos, la gente paga impuestos y no se queja. ¿Por qué? Porque a cambio de esos impuestos tienen unos servicios espectaculares, porque los políticos son los mejores de la clase. Y en España, no. España mejor de la clase no es el político. El mejor de la clase se ha alargado. O se ha ido, o es el CEO de una multinacional, o lo que sea. Entonces, esto es un problema, ¿vale? Entonces, pero como no me gusta especular, ¿vale?, porque creo que la especulación siempre es mala, lo que voy a hacer, ¿vale?, es explicaros la situación actual de todo el tema este del cash, ¿vale?, del dinero, ¿vale?, de las prohibiciones por país y el rumor que se está corriendo, que yo sinceramente no lo puedo verificar, ¿vale?, pero podría ser que fuera cierto, ¿vale?, no me extrañaría demasiado, pues podría suceder, podría suceder, que España apruebe una norma rebajando aún más, si no eliminando del todo la posibilidad de pagar en metálico. Creo que el hecho de eliminarlo de todo es un problema, y sobre todo es un problema para la gente mayor, ¿vale?, porque ahora todo el mundo ya paga con el móvil, paga con no sé qué, paga con unos cuantos, pero hay determinadas personas, es lo mismo que con la agencia tributaria. Oiga, usted, solo puede presentar el modelo 720 por Internet, pues oiga, hay señores de 80, 70 años que no saben de Internet, entonces, no sé, están muy bien las nuevas tecnologías, ¿vale?, pero hay que entender también que hay gente que no lo sabe manejar, los bancos, no de todos, es considerar un enemigo esto. Esto es una realidad y no se puede considerar un enemigo. Se tiene que considerar un amigo, ¿vale?, y tienen que asociarse e intentar hacer negocio con eso también. Si no lo hacen, pues se va a hacer igual, se va a hacer igual, y los bancos que no entren en el juego, pues lo tienen muy bien, muy complicado. Entonces, estas dos reflexiones son muy importantes, es decir, ¿qué se pretende también, supongo, con esta imposibilidad de pagos en cash, ¿vale?, pues evidentemente en el mundo de las criptomonedas, cuando se produce planqueo de capitales y si quiere salir del circuito o se pasa por un banco, ¿vale?, o alguien hace una compensación y las compensaciones como se hacen, si hay cash, si no hay cash, no se puede hacer. Con lo cual, esto puede ser una medida extremadamente, extremadamente controvertida, pero podría llegar a ser extremadamente útil para lo que pretenden estos países, ¿no? Me preguntáis mi opinión, yo que he vivido, digamos, una época en este país donde, pues, no había transparencia al 100%, mi opinión es que va a pasar eso, va a pasar eso. Van a pedir los pagos en efectivo, eso va a suponer un incremento importante de la recaudación y un freno radical al banqueo de capitales, esta es mi opinión, y si no, pues dentro de unos meses lo voy a dar más igual. En los pagos en efectivo, entre particulares, pero si exceden de 1.500 euros, es necesaria factura y prueba de que el pago se ha hecho. En España es más radical todavía, es decir, están prohibidos los pagos en efectivo por encima de 1.000 euros en comercios y entre particulares, tipo Wallapop o lo que sea, no se puede pagar más de 3.000 euros. Las sanciones son muy relevantes.